Oigan, vamos con la exclusiva Esta exclusiva yo la tuve que aventar en redes sociales Porque me enteré A final del día viernes O sea, ya había pasado el programa Y yo dije, no, a mí no me la roban No, de aquí a lunes De aquí a lunes ya se enteran otros y me la roban Entonces dije, no, la voy a aventar En mis plataformas En mi Facebook, en mi Instagram Y sí trascendió muchísimo Gracias a Publimetro, a Huguito Maldonado Que siempre que hay una exclusiva La retoma, muchísimas gracias Hugo Y pues resulta que Me contaron Que el viernes pasado, esto, fíjate Que ya hace como tres semanas alguien ya me lo había Dicho, me habían dicho que Al interior de imagen Estaba el trascendido de que Dio Lluberes, este productor que muchos Recordarán, produjo Venga la Alegría Luego el Morning Show de Telemundo Por muy corto tiempo Y finalmente entró en un cargo ejecutivo En Imagen Televisión Y entonces ya me habían contado Que iba a salir Que iba a haber cambios En Imagen Que él iba a salir Y que a la, también a la producción Y si era un equipo muy grande No sé qué tan grande era el equipo Pero este, pues a los dos O bueno, al equipo y a él Le dijeron, este, pues hasta hoy Ya no, ya no, ya no Vengan a trabajar el lunes O sea, aquí nos esperaron A fin de año Como en Televisa Que están, bueno También Televisa Ya están despidiendo mucha gente Total que Según lo que me platicaron Dio Lluberes Pues ya no pertenece Ahora Él no es en sí El productor de Sal el Sol Según me cuentan El productor Adrián Patiño Si se amarró Muy bien A Imagen Televisión Él supo negociar Al momento De que lo contrataron Supo Hacer un contrato Que no era tan sencillo Correrlo O sea, les cuesta Una millonada Despedirlo Entonces Le sale mejor Que continúe Con su contrato Y lo termine Adrián Patiño Y Pero no lo pueden correr No está tan fácil correrlo Les va a salir muy caro Es muy alto Mejor lo dejan Mejor lo dejan Entonces Por eso Dio No lo pudieron meter Como productor Sino Dio Era como un cargo ejecutivo Que era como asesor Del productor O sea, era como Para tenerlo ahí Este Por si no les funcionaba Va y como Finalmente pasó Y así pasó Entonces Dio Chuberes Está fuera de Imagen Televisión Yo se los puedo confirmar Far, 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 far Far, far, far Sí, sí